Es como que tú me quedas, es como que no soy, soy como creer, soy feliz Y te tengo que querer, es como que este amor, sigue como a Dios atrás Como existió en mi vida, y con tu amor, sigue como a Dios atrás Para ti, soy como creer, soy feliz Y te tengo que querer, es como que este amor, sigue como a Dios atrás Con el amor Muchas gracias El amor que tú me das, es como un milagres Un pequeño amor al corazón, no te cerco de mí Y en el cuerpo del amor, las cosas son así Un propósito, otra mujer y un tan feliz Gracias, hijos de amor, el corazón que da más para mí Y en el cuerpo del amor, las cosas son así Gracias, hijos de amor, el corazón que da más para mí Gracias, hijos de amor, el corazón que da más para mí Gracias, hijos de amor, el corazón que da más para mí Gracias, hijos de amor 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 Gracias, hijos de amor